Música Me gusta el canto y el vino, la noche y la soledad, las estrellas, el rocío, las mujeres y el mar. No tengo tierra ni nido, ni una historia que olvidar, solitario me abrigo la piel de la libertad. Tengo alma de marinero, nací para navegar, para desafiar al viento, con un amor en la tierra, con el olvido en la mar. Música Mar en la mar 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 Gracias.